Yo no ando, nada, 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 me explico, o sea, puede que la variación de una persona a otra, pues, llegue a ser una fuente de error, entonces trata de que una sola persona escupa siempre, ¿de acuerdo? Yo tengo que ensayar. Glucosa, monosacárido, perfecto, ustedes ya estudiaron hoy en la mañana conmigo que la glucosa presenta una estructura, en este caso, anumérica, un carbón aquí, que puede estar tanto para arriba o tanto para abajo, entonces voy a representarse así, ¿de acuerdo? Para indicar que el anumero alfa y beta coexisten, pues, a la vez. Esa es la glucosa, bueno, ya ustedes vieron que tiene un carbono numérico y tiene un carbono numérico libre, por supuesto, que es el carbono que está más a la derecha. Como tiene un carbono numérico libre, es un azúcar reductor y va a reaccionar con el reactivo de veneno. Como es una reacción redox, el pH del medio tiene que tener una influencia muy grande, entonces el reactivo de veneno tiene una naturaleza básica, ¿de acuerdo? El pH del reactivo es básico, la reacción se lleva a cabo del medio básico. Y lo que van a observar es que el cambio de coloración del veneno evidencia que la glucosa tiene ese carbono numérico. Va a cambiar de un color azul a un color rojo ladrillo, más o menos. La gracia es que utilicen una punta de espátula de glucosa, ¿de acuerdo? Una punta de espátula es la mitad de la uña del dedo muñeco, ¿de acuerdo? Para que lo tomen igual. Dedo muñeco. Agítan un poco, agregan dos gotas del reactivo de veneno y calientan. Ahora, ese calentamiento va a ser en un baño maría, si quieren. Y lo primero que van a hacer hoy es montar el baño, ¿verdad? Casi que todas las pruebas ocupan calor. Y para no perder tiempo, lo mejor es montarlo de nuevo. Ahora, pueden dejarlo ahí un tiempo. No tiene que ser necesariamente un minuto, dos minutos. Pueden dejarlo cinco minutos y estarlo chequeando, ¿verdad? Incluso pueden anotar en qué tiempo se dio el cambio de coloración. ¿De acuerdo? Luego, ya estudiamos aquí un mono sacario. Que no es un mono sacario, ¿verdad? No es un mono sacario. Luego, aquí usamos miel. ¿Cuál es el principal desacario que tiene la miel? ¿Investigaron? Mono sacario. ¿Cuál es el principal desacario que tiene la miel? ¿Cuál es el principal desacario que tiene la miel? El pinzacarosa. No, es glucosa. Dejeron por ahí, no sé. Este, no, no puede ser glucosa porque la glucosa es un mono sacario. Ah, sí. Es a mi sacario. No puede ser glucosa porque la glucosa no existe, se dice glucosa. ¿Y si es sacarosa? De hecho, la miel tiene mucha sacarosa. ¿Cuál es? Y tiene mucha maltosa. Ajá. ¿De acuerdo? Son los principales desacarios de la miel. Sacarosa y maltosa. Tiene sacarosa y maltosa. Las abejitas tienen enzimas que convierten la glucosa en maltosa. Entonces, recuerden que la maltosa es el desacario de dos glucosas. Entonces, la miel, pues como tiene tanto desacario, y como el desacario no es un azúcar reductor, esperamos que no nos dé mucho la prueba de veneno. ¿De acuerdo? Y si llegara a darnos positivo, pues decimos que tiene mucha glucosa. Cada miel depende, ¿verdad? Por supuesto. Pero los principales desacarios son esos que les dije ahora. Ahora, vamos a probarlo también en vez de miel con solamente sacarosa. Igual, una puntita de espátula o un litro de agua y hacemos la prueba. Y luego, van a ver que con sacarosa también nos va a dar negativo, porque la sacarosa no tiene carbonos anuméricos dientes. O sea, no es un azúcar reductorio. A diferencia de la sacarosa, con gotitas de ácido clorídrico, ese HCl lo que va a hacer es volar de tijera a la sacarosa. ¿Es exo o qué? No, es que eso de los azacarodacios y eso es para polímeros. En este caso solo tenemos una sacarosa. En este caso la sacarosa se va a romper en la glucosa y en la fructosa que la forma. Y después de hacer el hidrólisis sí esperamos que nos dé positivo de la glucosa. De acuerdo. En eso, digo, reiniciéndose por lado de mesa, a ver quién hace las pruebas. Para la parte de polisacarios vamos a hacer, igual, por lado de mesa, una pastita de almidón. Este almidón es fécula de papa, creo, de yuca, no sé, creo que es almidón de yuca. El que se usaba para planchar antes. Entonces lo que hacemos es, en agua y bien, más o menos unos 25, 30 mililitros. Colocamos 25 gramos de almidón, pero eso si se lo echan encima, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se a pelotas. Se forman grumos. Entonces no queremos que se nos formen esos grumos. Sino que aparte, en un tubito de ensayo, en otro bique, formamos una pasta. Y agregamos esa pasta, o sea, se la incorporamos después al agua y bien. No le echamos el almidón encima, ¿verdad? No, no es verdad. Porque se apeló, se forma un grumos. Gravante. ¿De acuerdo? Esa pasta, entonces, después vamos a incorporarla, quitando y con calentamiento. De forma tal que se nos forme una suspensión. Por supuesto, que es una materia coloidal. Usted no puede formar una disolución de almidón. Eso es imposible. Porque el almidón es una molécula tan grande que cae en un tamaño de partícula tal que se presenta como un coloide. Entonces, corrijan el manual en la parte 5, ¿verdad? Que dice solución de almidón y suspensión de almidón. Él le llama solución, bueno, los autores le llaman solución a lo que tiene en menor concentración. Pero no es que usted pueda tener una disolución verdadera de almidón. No, no se puede. El tamaño de partícula es tan grande que no se puede formar algo como género. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Sí, póngale la más concentrada y la menos concentrada. ¿Cuál es así? En realidad, las dos son suspensiones. La más es la solución. La más concentrada es la suspensión. Y la más diluida que es la disolución. Te insisto, ¿verdad? Un recumillado, ¿verdad? Disolución. A esta disolución yo le llame A. Para explicarles mejor. Entonces, de la disolución A van a tomar en tres partes diferentes. Tres gotas, obviamente, como ya está un poco fría. Tres gotas en un tubo de ensayo con disolución de... Yodro de potasio en yodo. ¿Cómo se llama esa disolución? Blueboard. Ustedes saben que va a pasar ahí. Vamos a colocarle también tres gotas de esta suspensión y dos gotas de benin. Igual, lo metemos en el baño María unos cinco minutos y comparamos a ver qué pasa. Esperamos que, como es un polisacario, no sea un azúcar reductor. O sea, nada más tiene un solo extremo que es reductor. De una cadena que tiene miles de glucosas pegadas. Entonces, yo esperaría que el benin en este caso dé negativo. Bueno, porque tome muchísimo tiempo para que reaccione. Luego, lo que hacemos es romper ese almidón. Vamos a hidrolizarlo mediante medio ácido. En esta parte de la práctica es con ácido euclídrico concentrado. ¿Dónde creen que usted se hace? En la cámara de... ¿En la cámara de gas? Sí, qué miedo. ¿La ya pillas? Sí. ¿La cámara de gas? Colocamos 20 gotas de la parte de la suspensión del benin que hicimos acá. Cinco gotas de la ácido. Y lo dejamos unos 15 minutos. Hay que estar refletiendo constantemente. No hay que serle así, ¿verdad? Tal vez con la pinza para tubo de ensayo lo se ponemos un poco. Nada más. Eso homogeniza la disolución y hace que se rompa más fácilmente. Ahora, ya ustedes saben que el almidón es una macromolécula, ¿verdad? Es un polímero. Es un homópolisacario. Y este amigo, pues, puede tener unas 500 glucosas, digamos. Conforme le realizamos esta hidrólisis ácida, cada una de esas glucosas se va a ir liberando. Y ya hicimos en la primera parte la prueba que dice que la glucosa sola sí es una superreductora. Entonces, esperamos que después de la hidrólisis, el reactivo y la prueba de Benedict nos dé positivo. Por supuesto. Y la prueba de glucosa nos dé negativo. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante hacer eso? Agregarle el carbonato de sol. Para neutralizar. Para neutralizar. De que aquí vos tenés un medio fuertemente ácido. Y la prueba de Benedict tiene que llevarse a cabo de medio ácido. Entonces, la función de este carbonato es neutralizar el ácido perico. ¿Cuánto carbonato se agrega? Ustedes van a agregar hasta que cese la generación de glucosa. ¿De acuerdo? Échan una gota. Otra gota. Otra gota. No pasa nada. Ahí se quedó. Pruebenlo también con pernasol. Recuerden que el color rojo es ácido. Del papel indicador. Bueno, pernasol. Y el papel, si se pone azul, es color básico. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro eso? Sí. ¿O quedó? Y para la práctica 5, bueno, me parece que el procedimiento está como muy claro. Nada más orgánicense por lado de mesa. Puede que un lado haga con la disolución y el otro lado haga con la sustanción. Y después se pasan los datos para que todo el mundo tenga todo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, nos andan trayendo a la mía, pero pueden ir trabajando con todo lo demás. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Gracias.